Es un buen tipo mi viejo Que anda solo y esperando Tiene la tristeza larga De tanto venir andando Yo lo miro desde lejos Pero si no está distinto Es que creció con el canto Con guitarra entre poemas Hay viejo mi querido viejo Ahora caminamos juntos Como persiguiendo al viento Yo soy tu sangre, mi padre Soy tu silencio y tu tiempo Tú tienes los ojos buenos Y un corazón de bohemio Ahora que estás en la cima El trabajo no te falta Yo tengo mis años nuevos Y por los años tiempos Vamos a vivirlos juntos Tú cantando y yo aprendiendo Ay, viejo mi querido viejo Ahora caminamos juntos Como persiguiendo al viento Yo soy tu sangre, mi padre Soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Hasta luego ¡F brauchen de conocer de tu silencio y tu tiempo! Hasta luego ¡Fuerzo al viento, teман de conocer! ¡Fuerzo al viento,看到 de Cristo! ¡Fuerzo al viento, primero! ¡Fuerzo al viento,acking de amor!! Y ahora vete Pepito a enfugar las lágrimas de mamá Nel Que mientras le cantaba esta canción a José Se le corrió el rímel Que bueno, ahijada, te da mucho gusto